¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. Vamos a saludar también a quienes nos siguen fuera de nuestras fronteras a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y a quienes visitan nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con el reporte que ha brindado el Cardenal Leopoldo Brenes en relación a la ayuda humanitaria que recolectaron durante el fin de semana de parte de la Arquidiócesis de Managua y que fue enviada tanto en especies como en recursos económicos a la diócesis de Ciuna, donde se hará una distribución equitativa para los más necesitados afectados por el huracán Iota. Veamos. Tras el aporte generoso de miles de católicos de la Arquidiócesis de Managua, el Cardenal Leopoldo Brenes informó que han entregado un primer aporte económico para ayudar a familias afectadas por los huracanes que impactaron en el Caribe nicaragüense. El día miércoles el padre Héctor fue al banco para prácticamente hacer un corte de lo que se había recogido y nos llamó la atención que en el banco donde habíamos puesto para dólares se recogieron 61 mil. Yo ayer dije 66 porque me equivoqué, no miré bien la colita del uno, ¿verdad? Pero después lo miré bien y ya la corregimos nosotros, ¿verdad? Y en dólares fueron 61 mil 836.65 dólares, ¿verdad? 61 mil. Y en Córdoba, 1 millón 454 mil 305.58. O sea, la generosidad de nuestra gente a pesar de las limitaciones, ¿verdad? Pero todavía algunos sacerdotes se dieron tiempo hasta ayer. Casualmente hoy me llamaron unos de mañana diciéndome que hoy van a ir ya a entregar lo que habían recibido. El arzobispo también precisó que en coordinación con religiosas de Lumen Christi se han logrado enviar varios camiones con ayuda humanitaria a la zona afectada. Se enviaron unos camiones con víveres, con colchones, con zinc y otros enseres que la gente había llevado a las parroquias. Aunque yo solamente había dicho que era dinero, sin embargo la gente fue generosa ahí. Y prácticamente se llenaron cuatro furgones, ¿verdad? Y se llevaron cuatro furgones a la madre, la madre Janet, que era superior a ella, iba al frente de esa donación. Y nada más que está pegada ahí en el río, ¿verdad? Porque no pueden pasar, van pasando despacito. Un furgón, me decía ella, y tres camionetas. Un furgón y tres camionetas. Entonces ahí está la fila de los furgones y las camionetas van pasando. Pero gracias a Dios llegaron bien, no tuvieron ningún obstáculo en el camino. Siempre me decían ángeles que nos ayudaron a pasar. Así que es una forma como la arquidiócesis está apoyándose. Sé que también otras diócesis, ayer escuché yo que la diócesis de León, el día para ayer domingo, había organizado todo un apoyo. Así que todas las diócesis, los obispos, pues, estamos apoyando a Monseñor Pablo y a sus fieles. Sí, verdaderamente el ETA quizás fue un huracán más leve, ¿verdad? Porque la gente puede regresar, aunque estaba sin techo, me decían los padres, que el techo se lo habían llevado, ¿verdad? Y estaban ellos con el plan SIN, creo que también el gobierno hizo un proyecto del plan techo, ¿verdad? Para mandar el SIN. Pero claro, ahí nomás entró el Yota, que fue mucho más violento. Y ahí no solamente se llevó el SIN, que algunos que medio habían puesto, ¿verdad? Y luego se desbarataron la casa. Hay pueblitos totalmente desbaratados. Monseñor Pablo, yo estoy platicando con él el día jueves, que le hice entrega de estos dos cheques, porque se lo entregamos a él y a uno de sus asistentes, el padre Vicente Mora, me decía que él se había reunido el día martes con el clero de Ciuna para hacer una evaluación. Y verdaderamente fue bien triste lo que él me comentó, porque hay cosas que a veces uno desde el Pacífico no sabe, ¿verdad? Pero la cantidad del ganado, la gente perdió su vaca, perdió su cerdo, perdió su gallina. Y ahí están muertos, ¿verdad? Que ahora puede ser peligroso eso. Pero también me decía él de que muchos ganados, a veces murió cuando le caían los árboles encima, morían aplastados. Otros con el agua que está mala, pues no pueden tomar agua, los mismos animales. Y luego las plantaciones que se han caído y no se pueden alimentar. En otro tema, en cuanto a la celebración de la Purísima, el religioso insistió en realizar actos de misericordia y rezar en familia. Marcos Medina, Noticias 12. Y hay organizaciones que también continúan trasladando la ayuda humanitaria desde el Pacífico hacia el Caribe. Hablamos específicamente de la Cruz Roja Nicaragüense, quien esta mañana ha enviado un nuevo cargamento con recursos útiles para los damnificados. Cruz Roja Nicaragüense este fin de semana realizó la cuarta entrega de ayuda humanitaria a damnificados de la costa Caribe tras el paso de dos huracanes. El presidente de Cruz Roja, Óscar Gutiérrez, dijo que se trasladaron 80 toneladas de ayuda. En realidad, esta es la cuarta caravana que sale de ayuda humanitaria con destino a la población más afectada que vive del Caribe Norte, el centro del país también y el sur del país. Hoy estamos movilizando 80 toneladas también. Básicamente lo que llevamos son alimentos, vestuarios, kit de higiene y también llevamos ropa que la población trajo. Así es que todo esto va directo al Caribe Norte y también estaremos cuidando la parte norte del Caribe Sur. En este caso, Laguna de Perla, que ya lo tenemos localizado. Y nuestros muchachos allá en la costa norte también harán una intervención en Coababar y en Hallower, que se vio bastante afectado. Así es que, como les digo, están 12 camiones. Además de eso, van tres vehículos livianos nuestros. Una ambulancia nueva que estamos aportando, en este caso a Puerto Cabeza, para poder ayudar en traslados de pacientes allá. Así es que eso es lo que estamos llevando hoy. Con esto estamos llegando casi a 12.000 familias que Cruz Roja está ayudando. Por eso les digo que en resumen estaremos nuevamente en Coababar, Puerto Cabeza, Prinzapolca, Rivas y también en la parte central norte del país, como es Inotega y Ocotal. Con estas 80 toneladas, ¿cuántas personas podrían ser beneficiadas? Bueno, alrededor de estas 80, estoy hablando que nosotros estamos llevando para unas 4.000 familias. Así es que si multiplicamos esto por 5, estamos llevando a unas 200.000 personas. ¿Cuántas personas van de Cruz Roja? De Cruz Roja nosotros estamos utilizando aquí 30 personas en este movimiento que llevamos hacia el Caribe norte. El presidente Cruz Roja dijo también que llevaron herramientas de limpieza a la zona. Sí, bueno, como les decía, llevamos alimento, llevamos ropa, llevamos kit de higiene, llevamos también kit de cocina y llevamos colchonetas, y además de eso se lleva un pequeño kit de herramientas, ¿verdad? Que lleva martillo, palas, cerruchos, etcétera, para que la gente pueda comenzar a iniciar la reconstrucción de su vivienda. ¿Cuántos voluntarios participan de esta? Bueno, en total nosotros tenemos 1.520 en todo el país, pero en lo que se refiere, en este movimiento van 30 voluntarios, más que tenemos gente ya en Guaspán y tenemos gente en Puerto Cabeza, que son de la localidad, pues eso nos facilita los gastos operativos. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias, Castalia Zapata, por ese reporte. Y hablando de afectaciones y lluvias, las recientes precipitaciones que ocurrieron este fin de semana dañaron lo poco que quedaba de los cultivos, al menos en la zona de occidente de nuestro país, según reportan dirigentes gremiales. Veamos. María Teresa Fernández, coordinadora de las mujeres rurales, afirma que las parcelas ecológicas se perdieron totalmente ante las lluvias del huracán Iota y las lluvias del fin de semana, por lo que pone en riesgo y temense de una crisis alimentaria. La cantidad de manzanas perdidas por las mujeres es altísima, que tiene que... Y estamos hablando nada más de mujeres organizadas, mujeres organizadas en cooperativas, que en el caso de León y Chinandega hay 15 cooperativas integradas a la Coordinadora de Mujeres Rurales, alrededor de 600 mujeres, y de las cuales las pérdidas son 210 parcelas agroecológicas totalmente inhabilitadas, que se perdió todo. Y que con las lluvias siguientes, posterior a la Iota, que todavía este fin de semana llovía, se han terminado de perder, pues, las parcelas agroecológicas, pero también los maíces y los plátanos que habían quedado en pie se han caído. Entonces tenemos que en todo el... En estos dos departamentos hay pérdida de 309.25 manzanas de maíz, 38 manzanas de ajonjolí, 12 manzanas de pipianes, 15 manzanas de ayote, 12 manzanas de león, 10... 12 manzanas de león, 10 manzanas de sandía, 5 manzanas de caña piña, que es la que ocupan para vender en las purísimas, y se ha perdido también frutales. Las papayas han caído con las papayitas que tenían y eso es pérdida, que las muertes no van a tener ingreso en los próximos meses. Fernández agrega que el Estado no ha aplicado medidas de emergencia ante dicha situación, por lo que ellas han buscado alternativas. Las mujeres, como dicen, tenemos que arroparnos entre todas y las que les quedó algo, les están compartiendo a las que perdieron todo. Y la otra idea es hacer un plan de emergencia para ver qué alternativas, digamos la que no tiene nada, porque están con alternativas de sembrar, por ejemplo, frijol retinto, renegrido, como le llaman las mujeres, en las tierras que quedaron con humedad, sembrar ajonjolí, empezar a sembrar el plátano nuevamente, pero el plátano tiene que esperar nueve meses para que dé. Entonces la única alternativa de la que se están agarrando las mujeres ahorita son las hortalizas, que pueden estar en los próximos dos, tres meses, pero el principal temor que tenemos es que se dé una crisis alimentaria. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Tras el pago de pensiones, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social tendría un déficit superior a los 8 mil millones de Córdobas, esto de cara al 2021, según algunos expertos en el tema. Castalia Zapata nos cuenta mucho más. 295 mil pensionados recibirán dos cheques a partir de este 3 de diciembre, el cual equivale a un desembolso de 80 millones de dólares, cuya cifra significa mayor déficit para el INSS, asegura el experto en estos temas, Manuel Israel Ruiz. Primeramente, que por ley, el artículo 50 de la ley, que fue reformado por la ley 607 del 2006, establece que el INSS tiene la obligación de reajustar a todos los pensionados conforme a la devaluación del Córdoba con relación al dólar. El año 2019, el Banco Central determinó que la tasa pasaba del 5 al 3%, y ahora, en este mes de noviembre, reformó nuevamente, y que dice que ya no va a ser el 3%, sino que va a ser el 2%, pero hago esta subrayo. Ese cambio es efectivo a partir del 1 de diciembre, es decir, a partir del día de mañana, que es 1 de diciembre. Por lo tanto, el INSS, basado en el artículo 130 y 183 de la Constitución Política, y el artículo 50, debe necesariamente ajustar el derecho de ajustarnos en un 3% las pensiones. De manera que el día jueves, 3 de diciembre, que vamos a recibir dos cheques, el aguinaldo correspondiente al año 2020, y el cheque de enero del 2021, deben ir ajustados conforme el 3%. Lo contrario sería violatorio de la Constitución. ¿Cuántos pensionados van a recibir su aguinaldo y el cheque de enero? El déficit del Seguro Social para este 2021 será entre 7 y 8 mil millones de Córdobas, dijo Manuel Israel Ruiz. ¿Qué significa esa salida de dinero? Recordemos que el déficit para el 2020 va a ser aproximadamente de unos 4.300 millones de Córdoba. Esto es debido a tres razones. La primera razón del déficit del Seguro Social es las pensiones reducidas, que ya van aproximadamente unas 60 mil pensiones, el asunto de las inversiones, y la salida de aproximadamente 300 mil trabajadores. En resumen, el déficit va a seguir creciendo en forma geométrica y los ingresos realmente en forma arimétrica. De manera que el déficit para el 2021, según los grandes economistas extranjeros y nacionales, será de aproximadamente entre 7 y 8 mil millones de Córdoba, que estaremos viendo en el año 2021. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Vamos a cambiar completamente de tema. Las personas que estén con la sentencia de pagar pensión alimenticia podrían suspender esta medida si viven en las zonas afectadas por el paso del huracán Iota sobre nuestro país. Así lo explica un abogado conocedor del tema. Abogado Marlon Loaiziga afirmó que la Corte Suprema de Justicia emitió una circular para suspender plazos y términos en Bilgüe, lo que significa que todos los juicios quedan suspendidos. Eso significa que todos los juicios de todo tipo quedan suspensos. En este caso, en la casa penal, quedan ahí en suspenso y se suspenden todos y se van a reiniciar cuando la Corte levante la suspensión de los plazos. Porque la circular no dice cuánto tiempo es, sino que dice que se suspenden los términos por la vida, que corresponde al efecto del huracán. Hasta ahí nomás. No dice cuánto tiempo va a ser. El problema son los efectos que deja el huracán. Por ejemplo, si vos estás obligado a dar una pensión de alimento y te quedaste en la calle, se te llevó tu casa, te es baratoso, no tienes trabajo, ¿cómo hacer para dar la pensión de alimento en ese entonces? Si tenés un juicio también de familia, también quedan suspendidos los términos en eso. Loaiziga agrega que las personas que están obligadas a pasar pensión y fueron afectadas por dichas lluvias producto del huracán pueden presentar escrito y solicitar suspensión temporal de sus demandas. La persona que está obligada, por medio de esa sentencia, ya una sentencia que ya fue dictada antes del huracán, que está obligado a pagar y tuviste un efecto directo y ahora quedaste en el aire sin ningún recurso, entonces estás obligado a presentarte al juzgado con un escrito a decirle al juez que vos fuiste afectada de manera directa por el huracán y que te permita la suspensión del pago en la pensión de alimento. Muchos dicen, ay, pero ¿cómo come él? ¿Cómo va a comer los hijos? Es lógico. Todos están afectados por el mismo efecto. Tú tenés el mismo efecto. Entonces debe haber una coordinación entre eso y debe haber un aporte de manera directa y especial para cada uno, tanto como la madre como el padre. Ambos deben aportar en este momento y siempre también sobre lo que son los alimentos para los hijos. No solamente puede dar la carga a los hombres, también tienen obligada a aportar a la mujer. Muchos dicen, sí, porque la mujer trabaja en la casa y está bien. Esa es forma de aportar hacia la sumantención de la estabilidad social de los niños y familiares. Pero en este caso los términos quedan suspensos y hasta que la Corte vuelva a decir, reiníciese, actívense los términos, procedanse. Entonces se continúan todos los procesos. Noticias 12, Darlin Tellez. Gracias, Darlin Tellez, por tu reporte. Organizaciones de Derechos Humanos respaldan el retorno de organizaciones internacionales y también trabajan estas temáticas. La idea es que vengan a constatar las condiciones en las que se encuentran los presos políticos que aún permanecen detenidos. Veamos. Que el gobierno de Nicaragua permita el retorno de organismos internacionales de derechos humanos, considera Wendy Flores del colectivo Nicaragua Nunca Más. La oficina de la alta comisionada de derechos humanos ha estado permanentemente pendiente de la situación de Nicaragua. Incluso tiene un mandato específico de monitorear la situación de derechos humanos del país y ha enviado incluso dos informes a la Organización de Naciones Unidas. Entonces hay una oficina en Panamá, de la representación de Panamá, que está en diálogo con víctimas, con organizaciones de derechos humanos, posteando la situación de lo que está ocurriendo en la actualidad de manera permanente. Y esta solicitud no es nueva. Recordemos que Nicaragua le cerró las puertas a la oficina de la alta comisionada desde diciembre de 2018. Y desde entonces, pues, tanto la Organización de Naciones Unidas como los mecanismos del sistema interamericano, a través de la SID, han estado insistiendo en que se reabran las puertas hacia los organismos de derechos humanos para tratar de encontrar una salida. Por lo tanto, el que ahora la oficina recuerde y vuelva a solicitarlo, es nada más ponerse a disposición para poder resolver un problema, una crisis que tenemos desde 2018 y en la que el gobierno de Nicaragua se ha mostrado reacio a resolver y a contar con esta cooperación de la comunidad internacional que, como bien decía anteriormente, insistentemente, a través del Parlamento Europeo, de la OEA, de los mecanismos dispuestos para estos fines de monitoreo de derechos humanos, han querido contribuir a esta salida pacífica que retome la tranquilidad, la paz, la justicia de nuestro país, la democratización de nuestro país y no se ha logrado. Recuerda que en 2018, cuando se permitió la llegada de las organizaciones, se logró recopilar información que fue determinante para revelar la magnitud de los actos represivos desatados por el Estado de Nicaragua. Vimos que expulsaron a los organismos internacionales de derechos humanos, algo que no había ocurrido en la historia de nuestro país. Habíamos estado viendo cómo expulsaban a periodistas independientes. Más de una docena de periodistas antes de la crisis de 2018 fueron expulsados de Nicaragua. Igual no fue permitido el ingreso de otros personajes como defensores de derechos humanos. cuando le tocó a los organismos internacionales, pues realmente lo que quedó demostrado es esa falta de diálogo y de respeto a los derechos humanos y de escuchar otras voces. La intolerancia que ha manejado este gobierno para tratar los temas de derechos humanos se vio evidenciado con esta expulsión. Y lo que estos organismos hicieron en nuestro país en 2018 fue nada más que evidenciar la grave crisis que estábamos enfrentando, las graves violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el grupo de expertos independientes, IEI, constató crímenes de lesa humanidad cometidos durante las operaciones que realizó el gobierno de Nicaragua para reprimir y levantar los tranques y todas las protestas que había en el país. El Meceni constató los centenares de personas detenidas en el marco de las protestas y las violaciones de derechos humanos que sufrieron todas las personas detenidas, hombres, mujeres, que incluso fueron sometidos a actos de tortura. La Comisión Interamericana ha elaborado pues en dos informes alrededor de esto, escuchando a todas las partes, incluso cuando había un diálogo con el gobierno. La narrativa del gobierno se ha centrado en negar la crisis de derechos humanos, en negar que hubieron estas violaciones de derechos humanos. En cambio, estos organismos internacionales con pruebas, con evidencias, con informes, con un trabajo en el terreno, lograron demostrarle a la comunidad internacional y al mundo entero lo que en Nicaragua estaba ocurriendo. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, el ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz, advierte que de ocurrir elecciones fraudulentas y poco transparentes en el 2021, la principal consecuencia que traería para Nicaragua es la expulsión de nuestro país del CAFTA. Veamos. que el equipo de Biden en política exterior va a ser un equipo flojo, me parece a mí que es un poco fuera de lugar. Déjame darte algunas instancias concretas. Recordá que, al menos en el caso de Nicaragua, fue precisamente cuando Hillary Clinton era secretario de Estado de que pasaron dos cosas. Primero, se suspendió el balance de la cuenta del milenio que tenía Nicaragua. Es decir, en ese momento en Nicaragua el gobierno de Ortega perdió 60 millones de dólares, lo cual representa un punto del PIB y, perdóname, eso es bastante y que para mí fue un golpe muy duro porque después de todo afecta a la sociedad nicaragüense. También fue con Hillary Clinton que por primera vez los Estados Unidos insistió en que los desembolsos de los organismos multilaterales, el representante del Tesoro los iba a vigilar con mucho rigor y para terminar de discutir el tema de los demócratas en este sentido, no nos olvidemos que fue precisamente en el último año el presidente Obama que por primera vez el Tesoro Norteamericano objetó formalmente a que se llevase un préstamo que era muy importante para el gobierno de Nicaragua por la liquidez que representaba al directorio puesto que si lo llevaba al directorio se iba a objetar. Estamos hablando de demócratas. Ahora bien, ¿cómo van a actuar de aquí en el futuro? Bueno, solo te doy esos antecedentes para que veamos con claridad de que tampoco los demócratas en este tema van a ser flojos por ponerlo así. Ahora bien, creo que van a enfatizar muchísimo de aquí al 2021 el tema de la credibilidad electoral y si llegamos a las elecciones del 2021 sin unas elecciones mínimamente creíbles y se da un fiasco terrible por ponerlo así yo veo a los demócratas haciendo algo que creo que nos va a dañar muchísimo como país pero que objetivamente lo contemplan ellos que es suspender a Nicaragua de cafta y recordemos muy bien claramente de que Nicaragua es parte del ecosistema donde los Estados Unidos es el centro. Eran declaraciones del doctor Arturo Cruz ex embajador de Estados Unidos o de Nicaragua en Estados Unidos. Hacemos nuestro primer corte comercial al regresar hablaremos sobre la situación que está viviendo el PLC adicionalmente también les tenemos información respecto al allanamiento ilegal en la vivienda de una reconocida familia opositora en Wigwily Ginoteca los detalles al volver. Estamos de regreso con más información para usted acá en Noticias 12 el economista Oscar René Vargas expresa su rechazo al embargo arbitrario que aún se mantiene contra este medio de comunicación veamos El economista y sociólogo Oscar René Vargas se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo Quiero expresar mi solidaridad con los propietarios y los trabajadores del Canal 12 ante el embargo arbitrario de la DGI con el cual quieren acallar las voces de la población es un canal el Canal 12 es un canal que ha estado al lado de los familiares de los presos políticos y los familiares de los asesinados es un canal que ha luchado por la libertad de expresión por el derecho al trabajo de la población se está violentando el derecho al trabajo de los trabajadores del canal El canal ha estado a la par de los campesinos en su demanda ha luchado a través de la libertad de expresión que diferentes voces se puedan escuchar en ese canal mi solidaridad con Mariano a quien conozco desde hace muchos años mi solidaridad con los trabajadores del canal 12 Para Noticias 12 Castalia Zapata En otras informaciones a medida de que se acerca el tiempo de elecciones el próximo año 2021 se podrían incrementar los asedios y las detenciones de opositores advierten el grupo de excarcelados políticos y de reflexión Ricardo Baltodano el grupo de reflexión de excarcelados políticos afirma que el gobierno viene trabajando en un sistema de persecución y asedios así como detenciones como muestra de lo que es capaz de hacer uso como un mecanismo para intimidar a la población Usa y utiliza la persecución a los excarcelados como un mecanismo para intimidar a la población de Nicaragua Efectivamente los excarcelados somos víctimas de asedio constante Un día William Maceda otro día El Sucrito otro día Marlon Castellón por ejemplo que fue apresado la semana pasada y estuvo dos días preso su otro hermano también que es excarcelado está en la cárcel también y su padre tuvo que salir al exilio y se encuentra fuera de Nicaragua o sea una familia de excarcelados los tres que han que han totalmente destruido la vida normal de cada uno de ellos o sea pues los excarcelados tenemos que hacer un enorme esfuerzo de medidas de seguridad de medidas de evasión de la represión sistemática que la dictadura sigue ejerciendo sobre nosotros y por lo tanto tiene que ser un esfuerzo bien organizado Valtodano espera que haya más presión contra el gobierno de Ortega está decidida a realizar una nueva farsa electoral en noviembre del 2021 pero que lo vaya o lo pueda hacer va a depender de distintos factores el primer factor somos nosotros mismos o sea que si nosotros como excarcelados si nosotros como pueblo de Nicaragua no elevamos nuestros niveles de organización y de accionar y de presión contra la dictadura pues probablemente que esto pueda ser posible y también eso el accionar de la comunidad internacional que esperamos nosotros que haya un mejor trabajo con los organismos de derechos humanos y principalmente con los gobiernos de la OEA y los gobiernos de Estados Unidos para que la presión lejos de bajar aumente las sanciones a estos funcionarios vinculados a violaciones a los derechos de los humanos se mantenga y se multiplique son mecanismos que se pondrá a prueba Noticias 12 Darlen Tellez muy bien y hablando de asedios y persecución a opositores una familia reconocida opositora en la zona de Huiguli Ginoteca hablamos de los Montenegros han sido allanados de forma ilegal por autoridades de la policía así lo ha denunciado la abogada Yonarqui Martínez veamos como una completa ilegalidad fue calificado el violento allanamiento realizado por la policía en contra de los Montenegro una reconocida familia opositora del departamento de Ginoteca según la abogada Yonarqui Martínez En horas de la tarde se dio el allanamiento ilegal de la casa de la familia Montenegro en donde estaban doña Telma Montenegro doña Anoc y familiares y trabajadores pudieron ingresar hasta la propiedad y es lamentable que la policía siga asediando o dañando a la familia Montenegro de Huiguli no sé qué es lo que buscaban pero sí es evidente la violación de derechos humanos hacia la familia Montenegro la persecución a pesar que fueron víctimas del huracán recordamos que doña Telma perdió todo sin embargo el régimen aún así en mero de la desgracia sigue violentando los derechos de cada uno de los familiares de la familia Montenegro Recientemente uno de los miembros de esa familia fue capturado por la policía sin razón de ser explicó la abogada El día de ayer a las 10 y media de la noche fue detenido Dorling Montenegro actualmente se encuentra en la celda de la estación de Huiguli Ginoteca no sabemos qué cargos se le imputan sí sabíamos de buena fuente que tenía un proceso en su contra pero actualmente la policía pues no ha dicho si realmente tiene la orden de algún juez o no sin embargo pues sabemos la represión que hay en contra de cada uno de los familiares de la familia Montenegro Dorling es hermano de Oliver hijo de Oliver Montenegro padre que fue asesinado y es evidente pues que también en el caso de Dorling como no pudieron matarlo obviamente ahora pues van a tratar de privar de su libertad igual que su hermano Oliver La familia Montenegro ha sufrido cárcel persecución y hasta crímenes de parte de simpatizantes del gobierno y la policía de la localidad Marcos Medina Noticias 12 Vamos a cambiar ahora temas políticos la participación del PLC en la coalición nacional es un completo dolor de cabeza señalan algunos miembros de la unidad nacional azul y blanco en tanto miembros del PLC hablamos de la facción de María y de Ozuna aseguran que en ese partido ya se ha hecho una limpieza de los viejos pactistas La participación institucional del PLC en la coalición es un problema esto significa que debe de ser suspendida indefinidamente dijo Guillermo Incer integrante del consejo político de la unidad nacional azul y blanco de que la participación institucional del PLC era un problema y era un peligro para la coalición por sus vinculaciones con el arnoldismo y sus vinculaciones con la dictadura lo que ha ocurrido en la última semana es simplemente poner en evidencia lo que ya de antemano no sabíamos desde siempre nuestra posición ya una vez conformada la coalición fue que ya que estaban dentro tenían que demostrar con prueba fehaciente ruptura con el arnoldismo y ruptura con la dictadura cosa que no ha pasado y ya no hay tiempo para esperar más por lo tanto para la unidad nacional y lo hemos hecho público y lo hemos dicho en privado y eso es muy importante resaltar hemos dicho en privado en los espacios institucionales de la coalición que ya la subparticipación de manera institucional no puede continuar y tiene que ser suspendida indefinidamente el diputado jimmy blandón y la diputada maría y de osuna manifestaron que el plc ya está limpio y que implementan una democracia interna para todos una crítica gana lo que gana para hacer una crítica cuando la diputada maría y de ellos ingresamos a la coalición llegamos con todas las ganas de trabajar y con la sinceridad se los puedo decir a ellos porque lo platicamos estando todos los miembros ahí y ellos saben que nosotros trabajamos de corazón por hacer un cambio en Nicaragua cuando el ala corrupta que nosotros ya nos acudimos comenzó a integrarse y nos iban a sacar les aclaramos ese tema eso no fue un secreto para ellos y tomaron su decisión ¿por qué lo hicieron? no lo sé porque ellos tienen derecho como ahora pueden tener cualquier opinión mis mejores deseos para ellos porque cara a cara les explicamos lo que estaba pasando cualquier decisión que tome es una decisión de las instituciones de ellos yo solo puedo hablar por los miembros de nuestro partido y de la misma forma que el 25 de febrero nosotros firmamos una coalición una intención para irnos en contra de Ortega les decimos hoy al pueblo de Nicaragua que a petición de nuestra paz así como nos pidieron esa destitución a petición de nuestra paz vamos a luchar por una gran unidad de Nicaragua y vamos a luchar sin cúpulas y sin corrupción de nuestro centro para que haya democracia en el PLC se necesita que como partido vivamos una democracia plena reiterando las tesis que un partido no le puede prometer a una nación la democracia la justicia o nuevo comienzo sin artes no somos capaces de forjar esos ideales en nuestra institución ya sacamos ya sacamos a toda la cúpula ninguno quedó ninguno quedó sacamos a la cúpula eso es lo que pasa no vamos a aceptar eso lo vamos a dar claro no vamos a negociar con la cúpula no vamos a aceptar el regreso de la cúpula este partido se está democratizando y van a ser las estructuras quienes toman las decisiones se terminaron las cúpulas por su parte el diputado Miguel Rosales dijo que él no puede respaldar a alguien que no quiere un cambio en el liberalismo en la asamblea nacional o fuera de la asamblea nacional en mi condición de directivo nacional del partido y de diputado yo no puedo respaldar a una persona que no ha querido comprometerse con la realización con la creación y con la consolidación de este nuevo liberalismo eso es una verdad determinante que estoy dispuesto a seguir cumpliendo porque quiero seguir las decisiones de nuestras bases y de nuestras estructuras para noticias 12 Castalia Zapata siempre en temas políticos hay quienes están sugiriendo que se necesita un diálogo para tratar de resolver la crisis sociopolítica de nuestra nación pero un diálogo con la población que permita realmente encontrar solución a los problemas que agobian a los nicaragüenses el sociólogo Reiti Juárez afirma que aunque no hay nada confirmado el diálogo es la única salida a la crisis sociopolítica por lo que hay una oportunidad para solucionar dicha situación siempre en la vida democrática que es lo que hemos intentado construir durante este proceso de vida de la nación hablar de solucionar las crisis los problemas es fundamental y el diálogo hemos dicho constantemente que es la única salida porque la violencia nos ha estancado en el subdesarrollo y tenemos una gran oportunidad entonces para evolucionar socialmente con estas crisis que se nos han presentado los radicalismos en las crisis no contribuyen a las soluciones profundizan la crisis y los que perdemos somos todos si nos arreglamos vamos a ganar todos pero todos debemos flexibilizarnos flexibilizarnos no significa por ejemplo que los familiares de los presos políticos van a dejar de demandar que sus presos salgan flexibilizarnos tampoco significa que los familiares de los asesinados van a olvidar a sus familiares a sus muertos ¿verdad? no flexibilizar significa que cada quien desde sus agendas desde su rol social vamos a buscar entendimiento entonces posiciones radicales tanto de un sector de la oposición como del gobierno o en general de cualquier ciudadano o ciudadano nicaragüense no contribuye creo que debemos de pensar en sentar las bases para que cerremos este año después de estos dos huracanes la pandemia y la crisis económica con un acuerdo base que nos permita enfrentar los desafíos del siglo XXI y que nos encuentre después del año 2021 con soluciones Juárez afirma que uno de los mecanismos o derechos que se debe de realizar de haberse un diálogo es incluir a la población la primera regla es que quienes nos sentemos estamos comprometidos a levantarnos con soluciones para el país la segunda es que sea vinculante o sea no puede ser un arreglo de élite este no es la finca de algunas personas este es el país Nicaragua que es de todos entonces tiene que haber un mecanismo de involucrar a la población pueden ser aprovechadas las elecciones o alguna manera de hacer un referéndum sobre lo discutido sobre lo acordado o foros regionales algún método para involucrar a la población y a la mayor participación posible y de esa manera legitimar los acuerdos Noticias 12 Darlen Tellez Algunos miembros del sector panificador aseguran que la materia prima para producir este insumo o este producto amaneció un poco más cara este lunes veamos Roberto Morales del sector panificador afirma que este lunes hubo un incremento de la materia prima por lo que producto de esa situación le solicitarán al ministro del MEFI Orlando Solor sanó una reunión Hoy lunes amanecimos con la noticia de que nos incrementaron lo que es la manteca la grasa blanca 50 córdobas por caja hace un mes habíamos tenido un incremento igual de la misma manteca otros 50 córdobas quiere decir que un mes subió 100 córdobas la manteca que ocupamos para hacer pan por ejemplo este tipo de pan que quiere decir eso que volvemos a absorber más pérdida más pérdida más pérdida y la en el sector panadero por ejemplo no tenemos más de donde agarrar ya no podemos hacer más chiquito esto que está muy pequeño porque si no ya no va a comer nada el pueblo y ya no podemos incrementarle porque no lo van a pagar tampoco entonces seguimos absorbiendo de que manera sigue absorbiendo los golpes de la panadería dejando de comprar cosas ya no adquirir cosas básicas de tu casa si vos querés porque ya no percibí dinero solo estamos en pérdida estamos en saldo rojo y por mi parte como representante del gremio lo que yo quisiera es tener una reunión inmediata con el señor Orlando Solor para ver esta problemática porque está en manos de ellos la solución de esto es fácil es fácil primero tratar de parar un poco que las alzas sigan siempre constantes que es mensual gasolina que es la luz que es la materia prima de nosotros bueno casualmente mañana vamos a ir a dejar un grupo de panaderos de toda Nicaragua por eso vienen todos los muchachos de diferentes departamentos una comisión que va a ir a darle la carta a diferentes sectores porque son muchos los que tienen que ver en esto Morales afirma tener expectativas en este fin de año ahorita con lo que lo que viene de la guinaldo y eso pues esperemos que se mejore un poco pero la verdad que no es lo suficiente no es lo suficiente porque igual la gente tiene muchas deudas que pagar que tarjetas de crédito que casa que esto préstamos personales y no necesariamente que reciba un guinaldo quiere decir que los van a ir a comprar un montón de pan Noticias 12 Darlene Teñez Gracias a Darlene por tu reporte concejales opositores esperan que el próximo año realmente si se ha rehabilitado el parque de las piedrecitas en los últimos años ha habido promesas que luego no se cumplen la reconstrucción del parque histórico de las piedrecitas sigue posponiéndose desde hace tres años dijo el concejal Selin Figueroa bueno en principio esta administración sandinista le ha mentido a los niños y a las familias de este distrito número 2 donde corresponde construir o rehabilitar lo que históricamente conocemos el parque de las piedrecitas comentarte un poco que en el 2019 en el presupuesto del 2019 esta administración incorporó para poderlo rehabilitar asignándole 58 millones de córdobas todos estábamos alegres porque ya a los niños no se les iba a violar el derecho de la recreación sin embargo de aquel entonces para acá se les ha venido violando ese derecho todo 2020 no incluyeron rehabilitar este parque hasta ahora que se organizó lo que sería el presupuesto del 2021 lo que se va a ejecutar el próximo año lo volvieron a incorporar esperemos que no nos vuelvan a mentir pero lo incorporaron con apenas 30 millones de córdobas es decir la mitad de lo que estaba previsto en el 2019 esto da indicio de que una vez más posiblemente esta administración nos esté mintiendo porque estadísticamente en el transcurso del año pese a que se aprueba y se vende con bombos y platillos los presupuestos para ejecutar en alcaldía siempre en el transcurso del año se dan hasta dos modificaciones y estas modificaciones siempre están a la baja o recortando el presupuesto y efectivamente pues como te decía esperemos de que no nos vuelva a mentir y esta vez si sea serio que esta administración pueda rehabilitar el parque las piedrecitas que por muchos años nos han venido prometiendo la promesa de la reconstrucción del parque se hizo desde que se estaba haciendo el puente de desnivel del sector dijo el concejal posterior estuvieron argumentando que mientras no terminara o concluyera este proyecto del paso de desnivel no lo iban a reconstruir sin embargo pues ya lleva uno o dos años que se concluyó la rehabilitación del puente de desnivel y hasta ahora no han cumplido la promesa de poder rehabilitar el parque las piedrecitas esto yo lo vinculo más que todo a esa política de esta administración de ir borrando los centros históricos que en su momento otros gobiernos construyeron por cuenta querían que se nos borrara de la mente ese parque histórico como es las piedrecitas posiblemente quieran hacer un nuevo parque y renombrarlo de otra manera pero siempre la ciudadanía va a recordar que este es el parque de las piedrecitas para noticias 12 castalia zapata una ciudadana está clamando por su hijo quien se encuentra desaparecido ellos habitan en el departamento de río san juan desde el 20 de octubre el joven ángel gabriel duarte amador de 33 años se encuentra desaparecido en el municipio del almendro río san juan su mamá mariana amador pide que el que lo haya visto le dé aviso puesto que se encuentra preocupada y desconoce si se trata o no de algún problema de rencías porque su hijo no tenía enemigos he venido yo soy mariana amador y yo ando preocupada aquí porque un hijo tengo pues perdido hace mes y medio y yo necesito que me ayuden por eso vine aquí a pedir pues que me ayuden y necesito que a ver como hacemos pues porque yo he ido a la policía del almendro y también he ido a la policía y no me dan ningún respuesta en la policía de la guinea y muchas amistades tiene pues en los buses de San Carlos de aquí del almendro y nadie me da respuesta yo estoy desesperada porque él salió el mero 20 de octubre y para nadie me da noticias y yo necesito que me ayuden pues fíjense eso es todo doña mariana amador dijo que cualquier persona que lo haya visto llame al siguiente número 8631 4936 para noticias 12 castalia zapata es momento de hacer un nuevo corte comercial al regresar le informamos que los pronósticos indican que habrá lluvias en los próximos días los detalles al volver estamos de regreso con más información expertos del centro Humboldt pronostican lluvias y fuertes vientos para las próximas horas en nuestro país veamos miembros del centro Humboldt pronostican lluvias y fuertes vientos en varias zonas del país para las próximas horas atribuyen estas condiciones a un sistema de baja presión localizado cerca del territorio nicaragüense el frente frío número 17 actualmente se ubica en el Golfo de México y estará incidiendo en el territorio nacional con bajas temperaturas para la zona del pacífico occidente pacífico central y pacífico sur temperaturas mínimas entre los 24 y 25 grados para la zona central y la zona central montañosa temperaturas mínimas entre los 19 y los 20 grados centígrados para la costa caribe norte y costa caribe sur se esperan temperaturas mínimas entre los 24 y los 25 grados con respecto a los vientos para la zona del pacífico se esperan vientos moderados entre 8 a 10 kilómetros por hora para la zona central se esperan vientos entre 10 a 15 kilómetros por hora y para la costa caribe norte y costa caribe sur se esperan vientos entre los 12 y los 15 kilómetros por hora probabilidad de lluvia para la costa caribe norte y costa caribe sur entre un 70 a un 80% de lluvias dispersas principalmente por la tarde y parte de la noche para la zona central y la zona central norte probabilidad de lluvia dispersa por la tarde y para la zona del pacífico central y pacífico sur probabilidad de chubascos dispersos principalmente por la tarde y parte de la noche otro fenómeno natural registrado este lunes es la expulsión de cenizas del volcán Telica actividad que está siendo vigilada por las autoridades correspondientes hasta ahora no se reportan afectaciones en las comunidades cercanas al coloso Marcos Medina Noticias 12 en Noticias Internacionales se desatan protestas en Guatemala y están pidiendo la renuncia del presidente Ian Matei veamos cuál es la razón al final otra vez el fuego el autobús ardiendo no refleja el carácter pacífico de la manifestación ciudadana previa que culminó frente al Palacio Nacional de la Cultura antigua sede del gobierno el reclamo principal es la renuncia del presidente Alejandro Ian Matei la gente está molesta indignada de un gobierno que no hace absolutamente nada por nadie entonces la gente está harta y esta es la muestra de que la gente está cansada hace una semana las llamas habían destruido parte del edificio del Congreso tras las protestas desatadas por la aprobación del presupuesto 2021 en el Parlamento a pesar de ser el más abultado en la historia no atiende según sus críticos cuestiones sociales urgentes en un país con casi el 60% de la población bajo la línea de pobreza y donde la desnutrición afecta al 50% de los menores de 5 años la anulación de la ley no solo no apagó el descontento las expresiones de un diputado afín al oficialismo lo exacerbó porque no tenemos que agachar la cabeza más que solamente nuestras rodillas e inclinarlas delante de Dios y delante de cualquier comelón de frijoles estaremos de pie todo el tiempo pero hay otro factor que lastra aún más la situación política las relaciones entre Jean Matei y su vicepresidente están rotas quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente por el bien del país que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo él de presidente y yo de vicepresidente de la república pero que lo hagamos juntos Castillo declinó reunirse con enviados de la OEA que llegaron a Guatemala por pedido del presidente los objetivos de la misión facilitar el diálogo y bajar la tensión por ahora están lejanos en otro lugar donde se registran protestas también es en Francia específicamente en París ahí hay una acción que pretende criminalizar la publicación de fotos o videos de la policía con intención de causar daño veamos el reporte manifestantes se enfrentan a la policía cuando anochece en la capital francesa periodistas y participantes documentan los hechos publican videos e imágenes hay quien diría que es el final perfecto para un día de protestas por la libertad de expresión y contra la nueva ley de seguridad una ley que criminalizaría publicar fotos o videos de la cara o cualquier elemento que identifique a un agente de policía con intención de causar daño la protesta comenzó pacíficamente medios de comunicación y grupos de derechos humanos organizaron marchas en todo el país solo en París se congregaron decenas de miles de personas ya hay reglamentos que protegen a los funcionarios incluyendo a los funcionarios de policía cuando están de servicio y eso es totalmente legítimo la policía hace un trabajo importante pero no es eso de lo que estamos hablando se trata del intento de limitar la capacidad de los ciudadanos y también de los periodistas de informar sobre la violencia policial el ejecutivo dice que quiere proteger a la policía del abuso en las redes sociales pero sus detractores ven en el proyecto de ley una deriva hacia un gobierno represivo han creado una ley que nos prohibirá grabarlos justo cuando estamos grabando cosas increíbles por eso he salido a la calle por mi libertad como puede leerse en mi mascarilla para mí una ley como esta no es normal si se aprueba esta ley significará que personas como el hombre inocente del vídeo acabarán en la cárcel este vídeo galvaniza a la oposición tres agentes de policía en París golpean a un hombre negro un productor musical en su propio estudio sin saber que estaban siendo filmados la víctima permaneció detenida hasta que se publicaron las imágenes de la cámara de seguridad grupos de manifestantes prenden fuego en distintos lugares de París el ministro del interior informa de 37 policías heridos durante las protestas en todo el país la nueva ley de seguridad ya fue aprobada por la cámara baja del parlamento francés y ahora el senado tiene la palabra en noticias empresariales Claro Nicaragua ha firmado una alianza estratégica con Liga Primera para la transmisión de sus partidos veamos momento de seguir creciendo por lo que Liga Primera ha alcanzado una alianza con la marca Claro la cual tiene su filial conocida como Claro Sport en televisión digital esta alianza también trae la gran oportunidad de potenciar a la Liga Primera en el canal oficial de YouTube de Claro Nicaragua llegando así al aficionado no solo al nicaragüense sino prácticamente a todo el continente americano los partidos de la fase final del torneo apertura 2020 Liga Primera serán transmitidos en más de 18 países incluyendo México Argentina Brasil Bolivia Colombia Guatemala Honduras Paraguay República Dominicana Venezuela Estados Unidos y España estamos presente en más de 18 países con Claro Sport y ahora Nicaragua estará presente con la Liga Primera en esos más de 18 países la emoción la pasión del fútbol nicaragüense va a traspasar fronteras ya lo ha hecho pero gracias a esta alianza será de forma permanente muy satisfechos muy contentos pero sobre todo muy animados para seguir con esta alianza para seguir sumando esos vigores dispersos bien lo dijo Luis animamos a otras empresas a otras organizaciones que se sumen a esta gran alianza Nicaragua es grande y ahora gracias a esta alianza muchos y miles y miles de personas conocerán nuestro fútbol pero no solo nuestro fútbol sino también nuestros talentos esos grandes talentos nicaragüenses que en ocasiones no han tenido la oportunidad ni esa plataforma para ser valorados y considerados para este gran deporte que es el fútbol pero ahora estamos seguros que claro Sport Liga Primero será esa plataforma para estos talentos nicaragüenses nuestro proyecto como Liga Primera ha estado y está en constante desarrollo y crecimiento en busca de una profesionalización y expansión que permita a nuestro deporte poder dar pasos firmes hacia un posicionamiento y crecimiento es nuestra obligación y responsabilidad brindar el mejor espectáculo posible dentro y fuera de la cancha han sido más de cuatro años en el proyecto de la Liga donde sin duda el aficionado y nuestros socios son pieza clave para dicho desarrollo nuestra Liga se ha convertido en un referente a nivel nacional diferentes plataformas digitales y audiencias con una comunidad de más de 60 mil seguidores en nuestras diferentes plataformas digitales y audiencia queremos resaltar el hecho de que es una empresa consolidada y profesional y que claro esté confiando en nuestro proyecto entendiendo que es un vehículo importante de comunicación y transmisión de valores para todos los que conforman el deporte nicaragüense finalice el comunicado para noticias 12 gabriela solórzano gracias gabriela solórzano por este reporte y hasta aquí nuestras informaciones manténgase informado con nosotros a través de nuestras redes sociales será hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima